bienvenidos a mi canal es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos vídeos recetas virtuales en esta ocasión les traemos el horóscopo semanal que comprende del 14 al 20 de octubre de este 2024 como se pueden dar cuenta el tiempo avanza muy rápido y nos estamos acercando al final de este año espero y deseo que esta semana sea maravillosa y que sus planes proyectos metas y deseos se puedan cumplir muy pronto vamos a darles el horóscopo semanal el consejo de la semana y el número de la suerte como ya lo saben con estricto orden astrológico y pues bueno dicho esto comenzamos con aries vamos a ver aries que le viene esta semana aries afortunadamente esta semana va a ser una semana en la cual vas a estar solucionando problemas problemas que traías arrastrando anteriormente o problemas que se presenten durante esta semana tanto en la parte de tu trabajo con el dinero con la familia inclusive con la pareja nada más tener un poquito de cuidado en quien confías porque no todas las personas que están a tu alrededor ya sea en tu trabajo en tus amistades son sinceros y leales otra cosa es una semana en la cual si bien vas a estar resolviendo problemas no es recomendable meterte en más problemas o sea el problema que ya lo tengas solucionalo pero ya no te metas en más problemas ni tú ni por ayudar a alguien más en cuanto al tema de salud sería bueno si sientes algún malestar no te sientes bien acude a una revisión con tu doctor o a una clínica porque puede haber enfermedades que están en tu cuerpo que no han sido diagnosticadas y no ha recibido tratamiento entonces para cualquier malestar físico del cuerpo acude con tu doctor y no dejes pasar el tiempo porque ese problema se puede hacer más grande de un problema pequeño puede escalar algo más grande así es que cuida tu salud vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana debes de controlar el exceso de estrés de preocupaciones y no meterte en más problemas de los que ya tienes como te decía problemas que tengas se van a solucionar pero no adquieran más problemas el número de la suerte es el 53 continuamos con Tauro vamos a ver qué le viene a Tauro Tauro para ti la semana del trabajo y de las oportunidades viene mucho trabajo esta semana y viene por ahí un dinero de forma inesperada toda la semana va a ser buena pero el viernes va a ser como uno de tus mejores días reitero todos los días son buenos pero ese día va a ser el mejor en cuanto al tema sentimental si has tenido problemas con la pareja se solucionan los problemas y también es una semana en la cual vas a estar si estás soltero o soltero queriendo conocer personas de todo tipo entonces pudieras conocer a alguien muy interesante esta semana también te muestran que vas a tener una llamada un correo o inclusive un mensaje con buenas noticias en esta misma semana pero son noticias alentadoras y favorables viene una buena noticia por ahí muy pronto vamos con el consejo de la semana lo mismo la llegada de una muy buena noticia que te pondrá demasiado feliz y alegre vamos con tu número de la suerte número de la suerte 57 ok continuamos con Géminis vamos a ver a Géminis que le viene ok Géminis esta semana es una semana en la cual vas a querer conocer personas nuevas tanto para ser amigos o inclusive para encontrar pareja si no la tienes si ya tienes pareja debes de cuidar a la pareja porque puedes por estar trabajando por hacer tu vida descuidar un poco el amor a la pareja y la persona y la pareja puede sentirse desplazada o que no le das el tiempo que merece y que necesita es una semana muy buena para hacer planes de viaje ya sea de vacaciones o por trabajo o viaje de de negocios como tal también es una semana muy buena para invertir en cosas de alto valor por ejemplo un coche inversiones poner un negocio comprar una casa etcétera etcétera es un momento muy favorable para eso y nada más te dicen que debes de tener un poco de cuidado con las mascotas del hogar por ejemplo si tienes un gato un perro hay que cuidarlos llevarlos al veterinario porque pueden tener problemas de salud o algo que les pueda pasar esta semana también es un momento muy favorable para adopción de mascotas y dices ahorita no tengo ningún perro ningún gato pero quiero adoptarlo es una semana muy favorable para que lo hagas vamos con el consejo de la semana para Géminis ok como consejo viene una semana muy productiva demasiado trabajo para ti vamos con tu número de la suerte número de la suerte es el 41 continuamos con cáncer cáncer para ti va a ser una semana muy estable muy equilibrada de este mes va a ser una de tus semanas más favorables vas a estar feliz alegre con buena energía con vitalidad si ha habido problemas con la familia te reconcilias también es una semana muy buena para el autocuidado del cuerpo hacer ejercicio hacer una dieta hacer tratamientos cosméticos de belleza las mujeres que les gusta ir al estilista al peluquero al dermatólogo ese tipo de cosas como embellecer más su aspecto físico su imagen es muy favorable esta semana también cualquier tratamiento cirugía que se vayan a hacer de salud o lo que sea sale favorable en cuanto a la casa también va a haber un sentimiento de querer estar en casa cocinar para la familia o hacer fiestas o reuniones con amigos y familia y también para comprar cosas para el jardín o remodelar y adornar tu casa entonces es una semana muy agradable para ti mejores semanas de este mes cáncer felicidades vamos con el consejo de la semana como consejo de la semana que viene una sorpresa de dinero muy pronto un dinero que te llega de forma inesperada que ni siquiera lo imaginas vamos con tu número de la suerte el número de la suerte es el 41 continuamos con leo leo para ti va a ser la semana del trabajo del dinero y la prosperidad material va a ser una de tus mejores semanas relacionadas con el dinero y con el trabajo si has estado con problemas económicos con deudas te estresa porque tienes una deuda o le debes al banco la tarjeta de crédito cosas que cualquier persona le pueden estar preocupando en este momento te dicen que muy pronto van a cambiar este las cosas vienen para una mejoría muy grande en tus finanzas personales nada más sale un consejo en el tema de las amistades hace una depuración de las amistades porque a veces hay gente que te rodea que es muy tóxica o que no te conviene pero además en una semana muy bueno mucho trabajo viajes un golpe de suerte las cosas salen tal y como lo tienes planeado buenas noticias felicidad armonía que te puede servir una semana llena de muchas bendiciones nada más aléjate de las personas que no te conviene porque hay gente que se puede acercar a ti por tu buena suerte por tu dinero por algo que tú tengas que ellos les interesa vamos con tu consejo de la semana aquí como consejo de la semana como te decía por ahí viene algo que va a pasar esa semana que te va a cambiar la vida de forma maravillosa entonces viene un cambio de vida pero en tu economía pero algo bueno vamos con tu número de la suerte ok leo tu número de la suerte es el 4 continuamos con virgo ok virgo para ti es una semana de llevarte las cosas con calma y te das te dan ciertas alertas te dicen ten cuidado con el exceso de gastos o llevar una vida demasiado lujosa o estar como compre y compre y gastigaste y después pues te vas a quedar sin dinero entonces te dicen ten calma si es bueno gastar pero con cuidado no gastar de todo lo que tienes entonces buen momento para invertir para cuidar el dinero y no malgastarlo en cuanto a tu trabajo van vas a tener muchísimo trabajo si ya lo tienes si no tienes trabajo es buen momento de salir buscar oportunidades tocar puertas para que se te abra también en tu caso el fin de semana vas a recibir una muy buena noticia o inclusive puedes tener una sorpresa económica de que te encuentres dinero y compras un boletito y te sacas algo pero eso es el fin de semana entonces en general viene una semana de que te la lleves tranquilo y sin excesos en el tema también de la salud ten cuidado de no comer en exceso porque si dices voy a comer demasiado o algo que me gusta te pudieras enfermar entonces hay que cuidar los excesos llevar una vida bien pero con moderación con tranquilidad buen momento para hacer ejercicio o caminar para que fluya la energía de tu cuerpo el ejercicio hace que nuestra energía corporal se active obviamente ejercitamos los músculos y que vamos calorías pero a nivel energético se reactiva tu energía y eso es bueno vamos con el consejo de la semana como consejo de la semana lo mismo que te decía tiene una vida bonita feliz plena pero sin demasiados excesos con control y con medida te va a ir muy bien igual que a leo trae muy buena suerte con el dinero vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte el cuarenta y uno está saliendo muchas veces este número continuamos con libra vamos a ver a libra ok libra también para ti va a ser una semana muy estable muy equilibrada momentos de alegría de tranquilidad de disfrutar a tu familia a tus hijos a tu pareja a tu esposo a tu esposa a tus amigos también porque los amigos también forman parte de nuestra familia en algún punto cuando son amigos de muchos años se vuelven como hermanos entonces disfrutan las cosas que la vida te da es buen momento para agradecer todo lo que tienes para que puedas seguir recibiendo bendiciones muchas veces la gente tienen una vida bien pero nunca agradecen y cuando dejas de ser agradecido a veces se te pone a prueba y la prueba es que te quitan lo que tienes o te quitan parte de lo que tienes entonces hay que siempre ser agradecidos por lo que tenemos esa casa ese trabajo tenemos alimento tenemos una pareja unos hijos etcétera lo hay que dar gracias por lo que se tienen en cuanto al trabajo si trabajas en una empresa y tienes compañeros va a estar en armonía y en calma va a ser una semana muy buena hay posibilidad de que muy pronto te dan un aumento o venga posibilidad de subir de puesto de nivel y te paguen mucho mejor entonces va a ser una semana muy muy bonita para ti si estás soltera o soltero posibilidad de encontrar el amor muy pronto esa semana el amor va a estar en el aire donde quiera lo puedes encontrar puede ser en el internet en el gimnasio en la calle en el supermercado en el banco donde sea y también si dices no pues ahorita no tengo trabajo tengo trabajo pero no me gusta es el momento de que salgas a buscarlo para que consigas el trabajo que estás esperando es una semana muy buena para ustedes y me agrada que van tres signos consecutivos que traen buena suerte leo vivo y libra muy bien vamos con el consejo de la semana como consejo de la semana para libra es una semana favorable como te decía en cuanto a que te sentirás con tranquilidad como que todo está bien con momentos de alegría etcétera etcétera pero también es una semana en la cual no dejes de lado de esforzarte por lo que vale la pena y ponerle esfuerzo a tu trabajo momento también de invertir dinero etcétera etcétera entonces disfrutar la vida pero también darnos tiempo para trabajar o hacer nuestras cosas vamos con el consejo perdón con el número de la suerte número de la suerte 46 continuamos con escorpión ok escorpión para ti es una semana en la cual puedes tener mucho trabajo o sentirte con muchas emociones revueltas de repente días que se sentirás un poco triste de repente días que te sentirás con mucha energía de repente días días perdón que te van a dar ganas de llorar o sea vas a estar las emociones muy revueltas entonces trata de buscar un equilibrio emocional si has tenido discusiones peleas problemas con la pareja con la familia con quien sea trata de reconciliarte si es que se puede si no trata de perdonar a los demás para que tú te liberes y puedas ser feliz entonces trata de controlar tus emociones y estar tranquilo vamos con el consejo de la semana lo mismo las emociones están diciendo que vas a traer un mar de emociones de repente me siento bien triste de repente bien feliz de repente mucho coraje de repente quiero a todo el mundo o sea unir y venir de emociones equilíbrate tranquilízate si guarda la calma cuando te sientas así con muchas que las emociones de sobrepasan hace ejercicios de respiración para que te tranquilices y busca a un amigo o alguien que le puedas contar cómo te está sintiendo o inclusive buscar una terapia estamos con tu número de la suerte número de la suerte el 48 continuamos con sagitario ok sagitario para ti es una semana en la cual tienes que pensar bien antes de actuar porque si tomas una decisión apresurada y no lo meditas no lo pensaste bien pues sin irremediablemente probablemente te equivoques y digas por qué actúe o por qué hice eso no lo hubiera hecho etcétera etcétera entonces hay que tener calma a la toma de decisiones en cuanto a algunos sagitario les va a pasar de esta semana que van a estar como en un momento de decir no quiero ver a nadie quiero pasarla en mi casa quiero estar meditando reflexionando y puede pasarte de qué veas el calendario digas ya estamos en octubre estamos a noviembre diciembre de que se acabe el año me falta prácticamente dos meses para que se acabe el año y qué hice de mi vida que hice de mi año si baje de peso si conseguí trabajo si te vas a poner a pensar que el año se fue muy rápido y que no lograste muchas cosas y vas a estar como en contemplación y decir me queda muy poco tiempo y vas a querer como apresurarte a decir me queda poco tiempo para lograr hacer muchas cosas porque el año se está acabando entonces puede llegar esa sensación a ti como de precipitar las cosas y de sentir que se va acabando el tiempo y no has hecho lo que te esperabas hacer este año como consejo nada más lo que puedas hacer este año hazlo y lo que no pásalo el próximo año no pasa nada pero no te estreses demasiado no te agobies porque si te agobias demasiado te vas a enfermar vamos con el consejo de la semana como consejo de la semana y te sale esa carta es muy favorable te dice que a pesar de los problemas de las adversidades tienes mucha fortaleza mucha fuerza de voluntad para cualquier cosa que te propongas lo logres y esto va con lo relacionado con el otro mensaje de que sentirás que el tiempo se va acabando y te faltan muchas cosas por hacer nuevamente lo mismo lo que puedas hacer este año que bien y lo que no se pasa al próximo pero con calma con paz no pasa nada si hay más tiempo que vida así es que no pasa nada vamos con tu número de la suerte el número de la suerte es el número 20 aquí está continuamos con capricornio capricornio para ti es una semana de mucha riqueza material económica que quiere decir si tienes negocios vas a ver muchas ventas muchas ganancias etcétera etcétera si estás esperando un dinero te lo van a dar si estás buscando un trabajo lo vas a conseguir o sea todo lo que tenga que ver con dinero te va a ver de maravilla nada más ten calma y paciencia también puede pasar de que en esta semana tenga sueños reveladores sobre monitorios o que conozcas una persona y digas ahí esta persona no me inspira confianza mejor me alejo o le dejo como amigo pero no le entrego toda mi confianza lo vas a estar así como con mucha sensibilidad y recepción a las personas a lo que va a venir etcétera etcétera te pueden agradar mucho los temas esotéricos paranormales el misticismo el querer hacer rituales poner incienso en su casa todo ese tipo de de lo místico te va a traer demasiado y eso es muy bueno eso es bueno no es malo sin embargo al de caso a esa intuición o ese sexto sentido si algo no te vibra bien al de caso o si al a todo lo contrario conoces a alguien y te inspira confianza pues bueno darle la oportunidad de conocer a esa persona y este probablemente sea una persona muy buena que llega a tu vida vamos con el consejo de la semana viene mucho trabajo y abundancia material va a ser una semana muy buena para capricornio vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el 51 continuamos con acuario vamos a ver ok acuario aquí tienes que buscar un equilibrio entre tu trabajo tu vida personal y la familia porque puede pasar que dejes de lado a la pareja la familia los hijos por estar trabajando demasiado o por estar ayudando a la familia a la familia me refiero a tu familia de tus hijos y tu pareja sino a tus hermanos a tus padres a tus primos me explico oa los amigos entonces tienes que buscar un equilibrio entre todo eso estar bien con la familia con la pareja en el trabajo con los amigos con todo el mundo y no sobrecargarte de un lado a otro en cuanto al trabajo es una semana de mucho trabajo mucha actividad y también vas a estar siendo una persona muy solicitada por las amistades y por todo el mundo probablemente reciban muchas llamadas muchos correos electrónicos todo el mundo va a querer interactuar contigo va a necesitar de tu ayuda cualquier problema que se presente sale favorable para ti principalmente si son asuntos legales o firma de contratos documentos sale todo positivo para ti para la casa sería un buen momento esta semana el día que tú quieras poner un incienso flores blancas o cualquier ritual para armonizar la casa y hacer que tu casa esté más alegre más bonita y más en armonía día a día vamos con el consejo de la semana como consejo de la semana te dicen que pienses antes de actuar y antes de dar una opinión un consejo o tomar una decisión importante para ti porque porque después te puedes equivocar o te puedes arrepentir decir porque le dije eso a esa persona o porque hice esto y no lo otro entonces hay que tener cuidado con eso vamos con tu número de la suerte número de la suerte es el 5 y para finalizar vamos con Pisces Pisces también te va a ir muy bien a ti sale tu suerte sale tu suerte vas a tener una suerte maravillosa esta semana puedo decirte que esta semana va a ser tu mejor semana de todo este mes de octubre favorable la suerte está de tu lado las cosas salen como tú lo esperas en cuanto a cualquier problema de salud de pareja de familia sale favorable nada más cuídate un poquito de los falsos amigos y de la envidia en el trabajo a que me refiero con la envidia en el trabajo los celos profesionales o los celos de los compañeros en donde hay mucha en las empresas donde trabajan muchas personas de muchas personalidades de muchas formas de ser de muchos criterios educación y valores entonces imagina todas las personas que están trabajando en una empresa muy grande son infinidad de formas de ser entonces puede haber mucha rivalidad competencia envidia pero independientemente de eso te ver muy bien esta semana entonces se derraman las bendiciones para ti y los tuyos y todo sale bien independientemente de de que pueda ser como que sientas que las personas hablan a tus espaldas o que no te reciben bien o te tengan cierto coraje o envidia aunque tú no les hayas hecho nada a veces el simple hecho de que tú hagas bien tu trabajo es o te ponen el foco de las miradas de los demás porque eres un este un rival fuerte a vencer por esa situación vamos con el mensaje de la semana o el consejo de la semana como consejo de la semana lo mismo viene una sorpresa económica ten paciencia por ahí viene eso que tanto estás esperando es un buen momento para piscis para probar su suerte irse al casino comprarse un boletito de la lotería o de una rifa y se pueden sacar un premio importante vamos con su número de la suerte para finalizar ok si te gustó esta información y te sirvió para algo te pido de favor que me regales un like compartas el vídeo para que llegue a más personas y pues bueno por el momento me despido los veo en el próximo vídeo bendiciones para todos gracias gracias